Música Nos convocamos a un partido apasionante Recordemos lo que contaron en la previa los jugadores Impresiona el campo Este estadio está muy bien cuidado Es gran preocupación por quienes conducen el estadio Por tenerlo bien Y uno cuando llega a sus instalaciones Tanto las cabinas como los lugares donde se sitúa el público Están muy cuidados, bien pintados Allí de fondo se está dando a conocer la alineación local A comenzar el partido, ahora sí Y bien amigos, ya esto en la Argentina No se verá, no se tendrá que ver más Si Vélez fue ajusticiado por la pirotecnia y las bengalas Esta escenografía en la Argentina ya no se tendría que ver más O si se ven, seguramente los clubes serán castigados Y el tacto que estaba al caerse Muy complicado tu partido Por el gol en el comienzo Y porque además no puede controlar la pelota No la puede tener en la mitad de la cancha También es un equipo con perza presión Cabecea muy bien el centro delantero La pirota hacia adentro ¡Gracias! Tengo vuelo voy a alegrar Tengo vuelo a alegrar Tengo vuelo aceitar La falta de agresión, hay alguien que anda buscando empresas, ¿sí? La falta de agresión, hay alguien que anda buscando empresas, ¿sí? La falta de agresión, hay alguien que anda buscando empresas, ¿sí? Decisivo en el arranque y en el pase. La falta de agresión, hay alguien que anda buscando empresas, ¿sí? La falta de agresión, hay alguien que anda buscando empresas, ¿sí? Y ya llevamos más de 15 minutos. Allí está buscando, si la pierde es un lío, pero va igual. Libre cabecea, sale de la marca y la pone abajo. Gracias. 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 Estamos llegando a los 30 minutos Se habrán bloqueado los teléfonos Algunos, como el mío Por la cantidad de gente Por... raro, ¿eh? Yo lo tengo bloqueado ¿Vos también? Suele suceder acá en el estadio ¿Suele suceder? Sí, señor Miembro que va a usar todo ese teléfono Sí, señor Señores, por primera vez en velocidad Pelotazo del zurdo ¡Gol! ¡Gol! ¡Tro cero! En cualquier parte Aquí en Sudamérica se diría Esto es un malo, ¿eh? Decía, si en estos días Un club de Rusia Acaba de pagarle Por un año 22 millones de euros A Eto'o Para que vaya a jugar Un club que queda A 2000 kilómetros de Moscú Que lo van a llevar Cada vez que hay partido Yo he vivido en Moscú Lo van a llevar Cada vez que hay partido A jugar A esa ciudad ¿Vos imagináis Lo que vale este chico? Y acá lo trae Y fue el domingo Y vuelve ¡Qué es lo que más me gusta! ¡Gol! 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 Me gusta Este centro La pelota va Se va a terminar señores el primer tiempo Uno ve al equipo tener el dominio de la situación Por supuesto que está advertido Sabe que no puede salir a tontas y a locas Que tiene que estar muy atento Sin distracciones en el fondo Estamos hablando de cuatro vuelos Mucho fuerte Pero con qué sentido de tiempo y distancia está jugando Con qué sabiduría para hacer la pausa Para tocar la pelota con mucho criterio Con mucho quino Arreglo Fue muy parado Demasiado Pelota para Díaz Y fracción marca el árbitro Amor estado Hay tiro libre señores Péngale Péngale Qué pelota baja Madre ¡Upa! Le dio de arriba, ¿no? De arriba, ¿no? Péngale Gol Péngale El pelo está so largo otra vez Se ha vivido Y anticipó por allí La cruzó nomás Zapatazo Para la derecha ¡Uuuh! 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 De lujo realmente Toca Se luce Son maniobras De excelencia Pelota para Díaz Pelota para Díaz Péngale Gol Péngale Gol Señores ¿Para cuánto tiene que hacer ahora? Cuatro Díaz en cuatro goles Péngale Пол ¡ prepángale! ¡E skippedáltale! ¡Gracias! 30 minutos, segundo tiempo. Pelota para Díaz. Le entra a todos con esa fiereza, con esa fuerza. Atención, queda corta. Tiene mucho espacio cuando sale de allí. El contra el mundo no está. Allí va el centro. ¡Va! Se equivoca. Últimos cinco minutos del partido. ¡Viva! 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 Agujero lo hizo, lo acabó, debajo del ángulo derecho, a media altura, un poquito más arriba, un zapatazo de loco, tenía miedo, que usted no me creyera, de irme en promesas, que largamente merecía el gol, lo puso en un arco, sí, le dice a la gente, aquí estoy. ¡Gracias! Terminado el partido, señores, enseguida, como bien decía Fernando, va a estar Marcelo Benedetto, habrá conferencia de prensa, habrá la famosa zona mixta, que usted mira qué es eso, van pasando, vaya mediante, los jugadores y charla.